La Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo obtuvo fallo con responsabilidad para un adolescente por el delito de feminicidio por hechos ocurridos el 6 de octubre del año 2015 en la comunidad de Demacú. Con fecha 2 de febrero del año 2016 se llevó a cabo la diligencia de lectura de sentencia de primera instancia en la que se estableció la temporalidad de internamiento para el adolescente, siendo una de las más altas obtenidas por la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo para un adolescente. Actualmente aún se sigue el procedimiento penal en contra del segundo de los responsables ante el juez penal de primera instancia de Actopan Hidalgo en la causa penal 134-2015, dado que él cuenta con 35 años de edad y se encuentra actualmente bajo formal prisión internado en el Centro de Reinserción Social de Actopan Hidalgo.